Vamos a enfrentar a Lola uno contra uno contra todos los Brawlers Para que veáis lo fuerte que está el nuevo Brawler Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy tenemos un vídeo súper especial porque vamos a probar a Lola Que es el nuevo Brawler que van a meter dentro del juego Con el pase de batalla de la nueva temporada Que espero que os compréis con el código ALBOR845 por favor no me seáis ahí ratillas Pero bueno, el caso, vamos a enfrentar a Lola uno contra uno contra todos los Brawlers Es algo que ya hicimos con Mech Me dijisteis, Álvaro has hecho un poco de trampas porque Mech usabas la Ultimate Porque ya la subías al robot, etcétera, esta vez sin ventajas Lola va a estar con ataques básicos y todos los Brawlers van a ir también con ataques básicos Es decir, nadie va a utilizar el súper, solo vamos a evaluar como de efectivo o no efectivo Es este Brawler en uno contra uno utilizando única y exclusivamente los ataques básicos Empezamos con Shelly, ¿vale? Shelly ya sabemos a corta distancia O sea, no la ha puesto ahí súper pegada porque si no ya sabemos que va a reventar a Lola Pero a una distancia más o menos medio prudencial Fijaos que sorprendentemente Lola es capaz de ganar a Shelly Con Nita la ha puesto a la misma distancia Nita ataca muy rápido Pero aún así también Lola acaba ganando A ver, si ha podido con Shelly, ¿cómo no va a poder con Nita? O sea, es un personajazo Ahora, a Cole Yo aquí me he llevado una sorpresa Porque pensé que digo, bueno, Cole tiene muchísimo más daño O sea, tiene que reventar a este nuevo Brawler Pero pues no, ya habéis visto que al final Las estrellitas que tira Lola disparan o salen muy rápido Y eso al final se acaba notando, ¿no? A la hora de hacer toda esta comparación El siguiente Brawler es Bull Y con Bull los he pegado también mucho, parecido a Shelly Fijaos que aún así a Bull le afecta más estar lejos Y bueno, pues ya habéis visto la paliza Como contra Shelly fue capaz de ganar He decidido que a Bull los voy a pegar un poquito más Y fijaos que estando tan cerca Mueren los dos a la vez O sea, es una locura lo de este personaje O sea, lo de Lola Yo no esperaba para nada que fuese a estar tan fuerte No sé si vosotros pensabais que sí Me lo podéis decir en comentarios Que opináis Pero yo, de entrada, ya Que haya ganado a Bull, que haya ganado a Shelly Ya es inesperado Bueno, ya cuando me dicen que el siguiente es Jesse Pues claro, dices, a ver, vas a perder O sea, ha perdido Bull, ¿cómo no va a perder? Y así le ha hecho bastante daño, ¿eh? Colt estuvo muy cerca Así que con Brock también tenía buenas esperanzas Pero, aún así, ya habéis visto Se queda ahí Sí que es cierto que un segundo más en el fuego La habría matado Pero, de momento, Lola sigue ganando Contra Dynamite El problema que va a tener el pobre Dynamite Es que tarda mucho en lanzar los cartuchos de Dynamite Aún así, ya habéis visto que hace bastante daño Y el tercer cartucho, obviamente, habría matado a Lola Bo es el siguiente Brawler A ver, Bo hace mucho daño Si impacta las tres flechas A una distancia media puede impactar las tres Y, de hecho, consigue matar a Lola Al mismo tiempo Con Tic, la cosa es un poco compleja Porque hay que darle algo de ventaja Es decir, que vaya tirando las minas Para luego ver cuánto daño hace Y ya habéis visto que, bueno, pues No hay color El pobre Tic no vive mucho tampoco Fijaos que estamos celebrando Simplemente un empate 8-bit Que tú puedes decir ¿La tiene que reventar? Pues sí 8-bit tiene mucha vida Tiene mucho daño Y, sin usarle ni siquiera la torreta Es capaz de ganar a Lola Es el primero, eh Que lo consigue O sea, para que veáis Lo fuerte que está el nuevo Brawler Con MZ la situación va a ser un poco diferente Porque, ya veis Le he puesto a distancia Para que pueda hacer efecto la laca Y ahí sí Puede ganar MZ Pero si no Sería Lola la que gane Si hubieras estado más cerca Stu contra Lola Pues ya habéis visto que Hace bastante daño Porque dispara muy rápido Pero no es lo suficiente No sé vosotros Pero este es un duelo que quiero ver Primo contra Lola Calculando bien la distancia Para que el primo pueda pegar Sus puñetazos Y puede ser muy clave Pero aún así Fijaos que Lola Se lo ha puesto muy complicado O sea Casi se lo revienta Al primo, ¿sabes? Contra Barley Es un thrower Ya estáis viendo Que, bueno, pues Deja la botella rota Va haciendo daño con el tiempo Pero aún así Lola Acaba ganando al menos más rápido Contra Poco Pues hombre Viendo los brawlers Que han perdido anteriormente Ya os podéis imaginar Que tampoco tiene mucho Que hacer el pobre hombre Además que tampoco puede curarse Con su ultimate Rosa es un duelo interesante Porque fijaos que me pongo Una distancia donde Rosa Me puede pegar todos sus puñetazos O sea La ventaja que tiene Lola Es que hasta que se le acerca Rosa Podría hacerle daño Pero ya habéis visto que Ha ganado Rosa Pero por los pelos Rico por su parte Pues aunque tenga distancia Al final Lola Es que las estrellas Salen demasiado rápido O sea Es muy loco este personaje Yo no me esperaba estos resultados Para nada Pero ya lo estáis viendo Lola reventando a todos los brawlers Incluso a los que son de cerca Que es que La estoy perjudicando Porque los estoy pegando Los estoy poniendo al lado prácticamente O sea Es un Darryl Y aún así fijaos que Lo ha dejado muy tocado Un básico más fácil Darryl ese ya Y va a empezar a sufrir O sea Imagina si no los pongo pegados Contra Penny Pues bueno Penny No tiene tampoco tanta vida No hace tanto daño Como un Darryl de cerca Y ya habéis visto lo que pasa Carl Sabéis que va a perder Porque tarda tantísimo En volver la piqueta Que claro Con esta O sea Sin poder usar la ulti Pobrecillo La verdad Menuda paliza se ha llevado Jackie debería reventar a Lola Pero bueno Ya estáis viendo que Aún así Pues se intenta defender Encima de puesto Con la Star Power Que rebota daño O sea La Jackie aquí Lo siento Lola Bueno Contra Piper Estoy guardando La máxima distancia que puedo Para darle algo de ventajilla A la pobre Piper Y habéis visto que bueno Pues sí Consigue matar de un piperazo A Lola Fijaos que está fuerte el personaje Porque estamos celebrando Los empates prácticamente Contra Pam Pues bueno Pam Con toda la vida que tiene Y aquí Recargando ataques Pues es un poquito más rápida Nuestra amiga Lola Y consigue llevarse Este enfrentamiento Aquí lo siento Lola O sea Sé que lo estás haciendo muy bien En este vídeo En los unos contra uno Pero es Frank O sea Frank tiene 10.000 puntos de vida No hay forma De que puedas acabar con él Antes de que te Estampe la cabeza Contra el suero Es así Vivi es un personaje Muy complicado Porque del batazo No puede echarme hacia atrás Y no lo podría hacer Este enfrentamiento Pero aún así Pegando tres batazos de cerca Gana antes Lola Que Vivi O sea es que es muy loco O sea para mí es un personaje Que está bien O sea va a estar fuerte Cuando salga Pero no va a estar OP Vale a Bea Le he puesto el aguijón cargado El primero Y es que Muere Antes de poder dar El segundo ataque básico Os prometo que estaba Spameando el botón Pero Bea Ya sabéis que tarda un poquito En atacar Turno de Nani Ya sabéis que mete muchísimo Hace mucho daño Y aún así Fijaos que se ha quedado A 112 O sea el número de emergencias Ya marcado Porque es a donde tenía que llamar Tremendas palizas Que está dando Lola O sea Os dais cuenta Estamos celebrando los empates Prácticamente Edgar a ver Se cura mucho Entonces claro Esto cuando nos enfrentas así Uno contra uno de cerca Pues fijaos que porque se cura Que si no también el Edgar Mordía la lona ¿Sabes? Pero bueno Pues aquí Lola puesto número 2 Contra Griff Griff de distancia media Más bien tirando a cerca Pues ya sabéis que hace mucho daño Y de hecho Pues se le ha cargado Pero se ha quedado 56 de vida O sea prácticamente Esto podría ser un empate Perfectísimamente Este es un enfrentamiento Que todos queréis ver A ver Mortis Se lanza directamente Contra Lola No puede lanzar la ultimate Con lo cual hay que esperar Tampoco estoy usando gadgets Y al final acaba ganando Lola Por poco Pero acaba ganando Lola Con ultimates Y con gadgets Es posible que Mortis ganase Pero también os digo Lola es un tirador Y les estoy poniendo A todos los brawlers Contra los que se enfrenta Pues a la distancia Ideal para que se haga El enfrentamiento Que eso también Es una desventaja Para este personaje Y es algo que hay que tener en cuenta Siguiente brawler Es Tara ¿Vale? Vamos a colocarnos De nuevo otra vez A una distancia En la que Tara Te pueda impactar Con las 3 cartas ¿Vale? Y como veis O sea No estoy dándole ninguna ventaja A Lola Y aún así Lo está haciendo muy bien ¿Vale? Se cura de vida Y a la de 3 empezamos Ahí está Se empiezan a pegar Y Tara Se lo lleva Por la mínima De nuevo Se queda a 168 de vida O sea Con que hubiese estado Un poquito tocada Habría ganado Lola Genio Es otro personaje Se suele utilizar Para llevar las gemas En el medio Y bueno Pues la cosa es que La gracia de Genio Es utilizar la ultimate Y la mano O sea No tanto el daño que tiene Que bueno Ya habéis visto Que no es suficiente Contra Max Mira Max es muy parecido A Lola ¿Vale? Más o menos mismo rango También dispara así Como parecido A la animación de ataque Y ya habéis visto Muy igualado Pero se lo lleva Lola Tiene un poquito más de vida También que más Contra Mr. P A ver El Mr. P Pues bueno Si van a golpear los maletines La gracia de Mr. P Es tener pingüinos Aún así El rebote de la última maleta Como acaba la partida Cuando hubiese caído Habría matado a Lola O sea Que lo podemos dejar en empate Contra Sprout Pues le va a pasar lo mismo Que a todos los throwers ¿Vale? Fijaos que empieza a lanzar Los cebollazos Aún así Como tiene mucha vida Y hace bastante daño Sprout a lo tonto Pues más o menos Ha sido más digno El resultado Que contra otros throwers Byron El problema que tiene Byron Es que necesita Que pase el tiempo Para que haga efecto O sea Ya habéis visto Pues se ve así Y tremenda paliza ¿Sabes? Pero no es tan No es tanto eso Es como darle los 3 segundos Al básico de Byron Para que vaya haciendo Efecto del veneno Pero ese no es nuestro problema Squeak Pues bueno Tira las bombas Ahora ya sabéis Que explota automáticamente Pero aún así Y ni por esas Es capaz de ganar Quizá con la skin De cazafantasmas Habría sido No, habría sido exactamente igual Vale Tengo muchas ganas De ver este enfrentamiento Porque Spike Hace muchísimo daño A una distancia Como esta ¿Vale? Pero aún así No es suficiente No es suficiente Al menos no con autoataques Para poder haber acabado Con Lola Y es que Lola está muy fuerte Con Crow Pues bueno Va a pasar algo parecido A lo que pasaba con Byron Quizá menos Porque los he acercado mucho Y ya habéis visto Que se quedaba envenenado O sea que luego después Con el paso del tiempo Es muy posible Que acabase muriendo también Pero de momento Pues victoria para Lola Es que si lo piensas Es muy loco Porque estos son los brawlers Legendarios ¿Sabes? Y que les está costando Ganar a Lola Si es que la ganan O sea Se está comportando muy bien El personaje Y desde luego Muchísimo mejor De lo esperado Contra León Es empate Pero bueno León Los he puesto muy cerca León hace mucho daño Cuando está cerca Lo complicado es que Tienes que hacer Que no se te acerque León Pero bueno Pero bien Sandy por muy rápido Que ataque Pues tiene mucha vida Pero no la suficiente Como para poder aguantar Con un ataque más Ya habría sido Bastante mejor Pero no le ha dado tiempo A recargar Que yo estoy siempre Spameando ahí los botones De autoataque Amber por su parte Pues lo que va a necesitar Es mucho tiempo Para que te acabes Quemando y consumiendo Dentro del fuego Bueno Unos segunditos más Y habría quedado Echa moscada No ha sido el caso Así que victoria para Lola Una vez más Vale Hemos dicho que sin super Sin ultimates Con lo cual Lo siento aquí amiga Mech Pero no tienes nada que hacer Aún así Lo de Byron fue Más desastroso Brawlers cromáticos Empezamos con Gale Y bueno Pues Gale A ver Mete bastante Con sus bolas de nieve Se queda muy tocada Una bola de nieve más Y habría muerto Pero No ha sido el caso Así que Lola Mejor que Gale El amigo Surge Pues bueno A ver Lo he puesto a nivel 1 Muy cerquita Y nunca podrías disparar Tan a placer Y ni por esas Es capaz de acabar con Lola Colette Pues bueno A ver No tiene mucha salud Hace daño en proporción A la vida que tiene Pero ya habéis visto Que el primer ataque Sí 2000 Pero el tercero Ha hecho 800 O sea que al final No es suficiente Para poder acabar con Lola Con Lowe No tengo muchas esperanzas La verdad Porque viéndolo bien Que lo está haciendo Con otros Brawlers Tampoco es que tenga mucha vida Y bueno Pues ha llegado a congelar A Lola al final Aún así 600 puntos de vida O sea No tenía muchas esperanzas Pero casi lo consigue Coronel Rufs Dispara muy rápido Pero aún así No a la suficiente velocidad Para acabar con Lola Le necesitaría un cuarto ataque básico Para poder acabar con ella Lola con solo 3 Es capaz de acabar con Coronel Rufs Bell Pues hombre Sin la marca de Bell Que es la super Que es la gracia del personaje Y sin más enemigos alrededor A los que rebote Pues ya habéis visto Que por mucho escudo Y mucha historia Al final Acaba ganando La de siempre Lola Respecto a Bass Al socorrista Intento ponerlos De una manera Que estén medianamente cerca ¿Vale? No quiero gastar La ulti Ni la super Entonces Los pegamos Que se morren Y se besen No Que se peguen Que se peguen Entonces Los ponemos juntos Para que Bass Pueda alcanzar todos los golpes Ya sabéis que de cerca Meten mucho Y así sí Puede acabar con ella De lejos Imposible Lola se lo acabaría llevando De hecho se ha quedado muy tocado Bass A ver Y nos queda el amigo El basurero ¿Vale? El Brawler basura Que ha conseguido acabar con ella A pesar de que le cuesta mucho Hacer el ataque básico Pero como tiene tanta vida Y va cargando rabia Pues al final Ya habéis visto Que puede eliminar a Lola De todas formas Viendo la vida Con la que se quedan Los pocos Brawlers Que han sido capaces De ganar a Lola En un uno contra uno Debo decir Que me ha sorprendido mucho El personaje Que van a introducir Brawl Stars Y que Yo no me esperaba estos resultados Para nada Va a estar muy OP Os recomiendo muchísimo Que os pilléis el pase de batalla En cuanto salga la nueva temporada Porque este Brawler Ya sabéis que lo tenéis automáticamente En el nivel 30 Por supuesto Con el código alber845 Y poco más Por aquí Te voy a dejar el anuncio De cómo los clubes Van a pasar de 100 miembros A 30 miembros Ahí está el orden y todo A ver Nos comimos un pequeño baiteo De Supercell Pero estuvo guapo A fin de cuentas Y por aquí El vídeo Que el algoritmo De YouTube Piensa que te va a gustar más Verdaderamente es este Pero bueno Tú sabrás